mis amados hermanos muy buenos días un saludo cordial y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional su hermano pastor roberto alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida gracias por acompañarnos a través de radio génesis punto tv vivo para cristo tv nuestros hermanos en suecia estocolmo y gracias también por visitarnos en el canal de youtube radio génesis 128 allí está toda la información disponible de los estudios estudio bíblico cápsulas de vida y estudio maná siete llaves de plenitud matrimonial todo está allí muy bien a propósito quiero invitarlos también para que me acompañen en las horas de la noche 8 en punto de la noche hora este en los eeuu en este horario estamos ahora originando el programa de estudio bíblico devocional radio y hemos dado comienzo con el estudio del libro de los hebreos el propósito es que podamos interactuar entonces a través de whatsapp radio allí vamos a estar ustedes en la medida que desarrollamos el programa usted va envía sus preguntas participa con sus opiniones hacemos un programa un poco más interactivo muy bien me encuentro con una sorpresa maravillosa como el tema que tratamos ayer en la introducción de la semana hablando respecto del capítulo 11 en el libro de levíticos causó interés e impacto en sus vidas gloria a dios de eso se trata el estudio bíblico devocional animales limpios e inmundos que podemos comer y que no debemos comer entonces ustedes me envían y me dicen pastor entonces no puedo seguir comiendo el cerdito que tanto me gusta siéntase usted en libertad de hacer lo que usted tiene que hacer la biblia no lo permite no lo permite entonces el cóctel de camarón es bien costoso que lo pago tampoco lo puedo comer mi hermano siéntanse en libertad en la palabra nos dice que es comida inmunda comida que no debemos consumir de tal manera que si este es el libro de la vida el manual de instrucciones y se toma dios el tiempo de instruirnos de dejarnos un manual de sal para ser saludables para prolongar nuestros días para vivir mejor en una salud responsable pues mientras nos sometamos entonces veremos el propósito de nuestra vida de algo vamos a morir de algo vamos a morir ninguno de nosotros va a salir de aquí con vida pero entre que vivamos con enfermedad o que vivamos mal a que vivamos una vida saludable hasta que el señor nos lleve a su presencia pues hay una gran diferencia mencionábamos ayer cómo es tan importante no esperar a tener 60 o 70 años para empezar a cuidarnos en el azúcar en las grasas en los tipos de alimentos en las sodas y todo esto que consumimos que tanto daño nos ocasionan a nuestro organismo entonces usted ve como aquí en mi entorno en el que vivo veo diariamente a mis vecinos familias americanas en su mayoría caminando desde las 5 de la mañana rodeando el sector caminan y caminan y ya muy ancianitos yo me pregunto por qué no lo hicieron a los 20 a los 30 a los 40 porque tuvieron que esperar a la edad de los 70 de los 80 o más para tener un tiempo de mejor salud de mejor vida este es el tiempo y cuál es el tiempo dígalo conmigo hoy es el tiempo estamos en tiempo de resurrección pues resucitemos juntamente con él a una mejor vida como nos lo indica el libro de levíticos en el capítulo 11 en adelante entonces ayer mencionábamos básicamente el significado de dos palabras la palabra también y la y la palabra tamor originalmente en el hebreo verdad la palabra taor es traducida como limpio y esto es una descripción de lo que es aceptable para que sea imagen de dios todo lo que es taor pertenece al carácter de yahweh es decir amor bondad misericordia santidad pureza y todo esto pertenece al nivel de taor porque es lo que caracteriza a nuestro padre eterno y la palabra también que también consideramos ayer brevemente es traducida como que como lo que es sucio son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el padre eterno porque no son parte de su carácter por favor dígalo conmigo el carácter de dios el carácter de nuestro padre eterno y que por supuesto utilizar o usar o hacer todo lo que es también por supuesto nos alejan de la imagen de yahweh y esto es que produce muerte que hay pecado odio maldad celos contiendas pleitos todo lo demás entonces vimos ayer y quiero dar comienzo en esta mañana al siguiente respecto hay cosas que nosotros aunque las leamos en la palabra aunque vamos al libro y las leemos tomamos nuestras propias decisiones libre al verdrío y decimos pues a mí nadie me va a quitar mis chicharroncitos a mí nadie me va a quitar mis camaroncitos porque eso es lo que he comido por muchos años y yo hasta el momento me siento muy bien ok no problem está bien pero trae consecuencias trae consecuencias entonces si trae consecuencias yo puedo librar esas consecuencias haciendo lo que la palabra me dice así vimos entonces como los hijos del sacerdote hará harón lo vimos la semana anterior navad y aviú presentaron un fuego extraño y causó la muerte insufacto mencionamos que fuego extraño o obedecía a queriendo hacer las cosas bien las hacíamos mal es decir ellos queriendo presentar la ofrenda del incienso a dios presentaron un fuego producido por ellos mismos tomado de su propia mano de tal manera que todo lo que nosotros pretendemos hacer bien a nuestra manera a mí me parece bien el chicharrón a mí me parece bien el camarón pastor sinceramente mis diferencias con usted ahí sí definitivamente no puedo no hermano no es conmigo es con la palabra y tú siéntate en libertad de hacer lo que te parece que está bien solamente que si haces lo que te parece que está bien según tu propio concepto o según tu propia voluntad and so sorry asumirás también las consecuencias cuando nos sometemos a la promesa y a la palabra entonces todas las cosas nos ayudarán para bien hecho esta claridad tenemos que avanzar porque hoy llegamos al capítulo 12 del libro de levítico y el capítulo 12 del libro de levítico sí que nos va a causar impacto e interés y espero sus mensajes lo leo vamos a leerlo la purificación de la mujer después del parto atención cuando hablamos de parto y hablamos de nacimiento qué momento maravilloso qué momento dice un amigo qué momento el parto el nacer niño será varón será mujer qué alegría qué momento de familia he vivido ese momento en tres maravillosas oportunidades camilo sebastián y david tres momentos maravillosos en que el señor nos permite el privilegio el honor de ser ser padres a mi esposa a mí ser padres que honor el privilegio de tener a estos varones pero vamos a ver la biblia que no sabe cómo la biblia trata puntualmente este momento qué tipología dios nos narra respecto al nacimiento léalo conmigo por favor le invito que tome su biblia y vaya libro de levítico capítulo 12 quiero que lo lea puntualmente conmigo me estoy tomando el tiempo lo estoy esperando porque no quiero que usted mencione o sienta en su corazón el pastor al faro dijo tal cosa no la biblia dice léalo conmigo habló yahweh a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles y diles la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda lo leemos nuevamente lo está leyendo conmigo la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación será inmunda y el octavo día se circuncidará al niño preste atención el octavo día se circuncidará al niño más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre es decir 33 y 7 40 días permanecerá purificándose de su sangre ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación quien lo dice los médicos el hospital el ginecostetra lo dice la biblia pero qué sucede en nuestros tiempos modernos cuando hoy se produce el nacimiento el parto apenas el niño nace 6 de la mañana y a las 10 de la mañana ya en la sala o en el cuarto de recuperación si puedo usar esta expresión tenemos a los abuelos tenemos a los tíos a los primos a los vecinos a los amigos a los hermanos de la congregación a todo el mundo visitando a la mujer que en ese momento es inmunda que interesante verdad y no le damos el tiempo que la palabra nos enseña 40 días para que ella sea purificada todo lo contrario si a la mujer no le visitan en el hospital al momento del nacimiento del parto entonces empezamos en esa condición típica natural humana pero si viste fulano de tal no vino ni fulana de tal llegó y tan amiga que somos y no me visitó y él tampoco nos visitó y mi papá ni siquiera se aparecieron pero por favor leamos la biblia y nos daremos cuenta que durante esos primeros 40 días nadie debería aparecer en la vida de esta mujer ni en la vida de este niño que acaba de nacer porque necesitan pasar por un proceso de purificación cuántas enfermedades puede recibir un niño recién nacido con el simple hecho de que lleguen tantas personas al momento después del nacimiento ni siquiera se lavan las manos sus vestiduras todo lo que traemos contaminado del mundo y se lo transmitimos inmediatamente a ese niño peor aún apenas acaba de nacer apenas tiene unas horas de nacido sino minutos de nacido y ya empezamos a criticarlo hay igualito al papá igualito a la mamá la misma nariz del abuelo el mismo los mismos ojos y tan feíto igual a la tía estoy diciendo cualquier cosa es decir apenas nace y ya estamos hablando del recién nacido esto lo estoy mencionando porque vamos a adentrarnos al capítulo 12 y usted se va a sorprender lo que esta palabra nos enseña seguimos leyendo verso 5 y si la mujer diere a luz hija atención ahora nos habla de una niña una hija mujer será inmunda dos semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose en su sangre es decir 66 y las dos semanas aquí nos está sumando 80 días el doble del tiempo del varón ya explicaremos eso cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija traerán un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtula para expiación observen que aquí está hablando de dos expresiones que ya conocimos holocausto consumación total expiación tapar el pecado redención lavado por la sangre esos términos ya usted los debe conocer los hemos explicado a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y él los ofrecerá delante de yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre esta es la ley para la que diera a luz hijo o hija y si no tiene lo suficiente para un cordero o para un cordero tomará entonces dos tórtolas o dos palominos uno para holocausto y otro para expiación y el sacerdote harás pasión por ella y será limpio muy interesante porque este capítulo que acabamos de desarrollar nos va a traer una iluminación extraordinaria a nuestra vida el mensaje que tenemos para el capítulo 12 nos habla de un tema que es una palabra que al usarla al mencionarla tal vez en nuestro sentir en nuestro corazón no sea de mucho agrado la palabra inmundicia dice que la mujer al momento del parto será inmunda pero no solamente lo dice de ella lo dice del recién nacido porque la biblia utiliza esta expresión levítico 12 revela que la fuente misma de nuestro ser la fuente misma de nuestro ser es inmunda es decir cuando nosotros tomamos decisiones a nuestra manera como nos parece que deberíamos hacer las cosas estamos hablando de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza pecaminosa recordemos por un momento el huerto del edén adán y la varona en una condición de pecado frente a la serpiente que fue más astuta y los llevó al pecado y de uno solo hombre viene el pecado y por consiguiente toda la humanidad en pecado entonces entenderemos que esa condición de pecado se llama inmundicia está claro recuerdo a alguien por allí alguna vez que decía estamos en la inmunda definitivamente estamos en la inmunda en el pecado en la naturaleza pecaminosa recordemos que la primera pareja fue formada a imagen y semejanza de dios es decir santidad sin embargo a la serpiente astuta los llevó a una condición de desobediencia y los llevó a una condición de debilidad en sus sentidos al ver al tocar al probar al comer al consumir al desobedecer todos los sentidos fueron afectados de tal manera que entraron a una condición de inmundicia es decir de pecado entonces nosotros vemos hoy mis amados hermanos que la inmundicia es la fuente de la cual hemos nacido nacimos de una condición de pecado ahora lo primero que debemos examinar en el libro de levítico es qué relación existe entre la mujer y el nacimiento de ese nuevo ser de ese niño precioso que acabamos de recibir vemos entonces que atención quiero que preste mucha atención por favor a lo que voy a mencionar la figura de la mujer representa a la humanidad entera si usted puede por favor escriba esto en sus notas la mujer representa a la humanidad entera es decir que la humanidad entera tiene consigo todo el contexto pecaminoso todo lo que vemos a nuestro entorno a nuestro alrededor es contaminado por el pecado observen que nos dice la palabra para que nuestros ojos no se prostituyen se prostituyan de todo lo que vemos usted observa como los comerciales de televisión las revistas las revistas de moda las revistas deportivas las revistas de automóviles las revistas de cualquier contexto todas vienen acompañadas de imágenes en su mayoría de contenido sexual de contenido sexual erótico de contenido sexual lésbico de contenido sexual de homosexualismo de contenido sexual de depravación en cualquier forma nuestros ojos captan y reciben toda la contaminación de la humanidad entera nuestros oídos nuestros ojos nuestro diario decir nuestro hacer lo que tocamos recuerdo un corito infantil que cantábamos con alguna frecuencia nuestra congregación dice cuidadito con tus ojos lo que miran cuidadito con tus oídos lo que escuchan cuidadito con tu boca lo que habla cuidadito con tus manos lo que tocan cuidadito con tu cuerpo lo que hace porque todo esto es contaminación todo esto es pecado y todo esto es inmundicia por lo tanto cada vez que tu boca se abre para hablar hay dos expresiones que brotan de nuestros labios de nuestro interior de nuestro corazón las dos expresiones en palabras castiza son bendición o maldición bendición significa decir bien maldición significa decir mal de tal manera que si te levantas a la primera luz del día sales a la parte externa en tu casa en tu patio en tu deca al front al frente de tu casa y ves el día y dices que día tan horroroso este pero que invierno que frío que nieve si esa expresión de tu boca sale del corazón tuyo estás desconociendo la grandeza de dios que nos ha entregado un nuevo día gloria a dios por un nuevo día aunque esté frío aunque esté muy húmedo o muy caloroso o en medio de la nieve gloria a dios por un nuevo día que brota de tus labios bendición o maldición que brota de tus labios al hablar a tu esposa a tu esposo a tus hijos a tu jefe en el trabajo a tus compañeros de trabajo a tu comunidad a tu pastor brotan palabras de decir bien o brotan palabras de decir mal pues no te extrañes porque la mujer representa todo el entorno de la humanidad y el entorno de la humanidad es un entorno pecaminoso por lo tanto comillas estamos en la inmunda ahora esto es muy importante repito porque porque mientras que la mujer representa a la humanidad en el sentido femenino entonces el hombre representa el sentido masculino es decir representa a yeshua es decir al varón es decir que la humanidad que representa a la mujer es la esposa y el varón que representa al mesías es el esposo por lo tanto el esposo viene a redimir a la esposa el varón santo viene a redimir a la esposa inmunda me está captando tipológicamente lo que estoy tratando de expresar debo ir muy despacio porque es un tema impresionantemente interesante mientras que la mujer representa entonces la humanidad entera nosotros nos daremos cuenta que el hecho del nacimiento de un nuevo ser se origina en la mujer de la mujer del hombre y esto significa que hay un acontecimiento inmundo wow pastor como usted puede decir de dónde usted puede decir pastor que el nacimiento de un hijo es una es una condición inmunda no estoy diciendo eso el nacimiento de un hijo es un momento maravilloso glorioso es una vida pero en el entorno espiritual debemos comprender el contexto de ese nacimiento y el origen de ese pecado con la naturaleza pecaminosa que nacimos en una condición de inmundicia claro este concepto entonces no somos inmundos simplemente por haber tocado algo inmundo somos inmundos por nacimiento por un man por un nacimiento pecaminoso éramos inmundos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre por consiguiente nacimos en inmundicia y por ello vivimos en inmundicia no importa cuán cuidadosos seamos no importa cuán pulcro tú seas no importa cuán intelectual seas no importa cuántos títulos cuán teólogo cuán mejor querramos vivir no importa tu posición económica tu posición social no importa tu cuenta bancaria todos estamos en una condición de inmundicia hablando desde el punto de vista del pecado así es que todos los seres humanos absolutamente todos los seres humanos estamos en una condición de inmundicia si estamos bajo la iluminación del padre entonces bajo la luz divina nos demos cuenta en qué lugar y en qué momento toda esa inmundicia necesita la redención necesita ser necesita necesitamos ser lavados por la sangre de cristo la segunda sección que vamos a ver en el libro de levítico no sólo nos muestra quiénes somos sino también qué somos somos la inmundicia misma sin embargo levítico nos exige llevar una vida de santidad entonces entre elegir lo bueno y elegir lo malo tenemos el libre albedrío para poderlo hacer repito si yo sé según lo que estamos leyendo en el texto de camitulo 11 en el libro de levítico respecto de los alimentos inmundos respecto de los alimentos cocher y el señor nos da un manual de instrucciones para vivir saludablemente porque tenemos que esperar a los 60 o a los 70 o más años para comer menos para tomar el menos azúcar o para consumir menos azúcar o para dejar de consumir bebidas gaseosas o para dejar de alimentarnos de cerdo o dejar de alimentarnos de los camarones y dejar de alimentarnos de tanta inmundicia pues bien el señor nos ha dado ese manual de instrucciones para que nuestra vida sea saludable que nos vamos de esta tierra si nos vamos en el día que el señor nos llame pero es preferible vivir una vida extensa y saludable que no vivir una es una vida poco extensa y llena de enfermedades entonces concluimos que venimos de generaciones de enfermedad es que en mi familia hubo diabetes o en mi familia hay cáncer o en mi familia hay paro cardíaco problemas de corazón todo esto si nosotros nos sometemos a un lineamiento que la palabra nos enseña entonces en salud en comer saludablemente también está respuesta a lo que dios nos enseña entonces la inmundicia causada por el nacimiento de un varón dura siete días pero la causada por el nacimiento de una niña se extendía a 14 días qué significa esto significa que el varón es completamente inmundo pese a su fortaleza y que la mujer es doblemente inmunda en su debilidad esto muestra que las mujeres son dos veces más inmundas que el varón los números 7 y 14 indican esto 7 es el número de plenitud y 14 es dos veces 7 de tal manera que los 7 días mencionados en el versículo 2 significan completamente inmundo inmundo en su totalidad y las dos semanas o sea los 14 días mencionados en el versículo 5 significan dos veces inmundo wow pastor tengo que respirar un poquito para poder entender esto con precaución después del nacimiento de un niño la mujer debía permanecer en inmundicia de su sangre 33 días y después del nacimiento de una niña 66 días esto significa que la inmundicia del nacimiento de un varón exigía un periodo de prueba representado por 40 días 7 días más 33 40 días para su purificación y que la inmundicia del nacimiento de una mujer exigía un periodo de prueba de dos veces más extenso esto es representado por 8 días 14 días más 76 la purificación en la biblia el número 40 denota un periodo de prueba los hijos de israel deambularon por el desierto durante 40 años y el señor yesúa fue tentado es decir probado durante 40 días debido a que el nacimiento de un ser humano es por completo inmundo es necesario someterlo a un periodo de prueba para su purificación el nacimiento de un varón será sometido a prueba por 40 días y el nacimiento de una mujer será sometido a prueba durante un periodo de 80 días es decir el doble tiempo ahora el octavo día después de nacer el varón debía ser circuncidado lo leímos en el verso 3 esto significa que la carne de una persona inmunda debe ser desechada por medio del mesías a fin de que tal persona pueda ser introducida en la resurrección del mesías no sólo para ser lavada sino también para experimentar un nuevo comienzo por favor dígalo conmigo un nuevo comienzo por eso estuvimos hablando del día octavo el día de renacer el día de resurrección el día de un nuevo comienzo después de una semana de siete días viene el día octavo y el día octavo repito marca un nuevo comienzo de una nueva vida de un nuevo tiempo y la biblia particularmente en el día octavo se refiere a la palabra resurrección del mesías dígalo conmigo porque él vive amén y la resurrección por supuesto nos marca un nuevo comienzo la muerte pone fin a un viejo ciclo mientras que la resurrección da comienzo a un nuevo tiempo por ende constituye empezar de nuevo ahora todos como creyentes hemos tenido dos comienzos tuvimos un primer comienzo al momento de nacer en inmundicia y fuimos introducidos en la inmundicia al nacer éramos inmundicia es decir veníamos en una condición de naturaleza pecaminosa eso en cuanto a nacionalidad tal vez seamos diferentes en cuanto a idioma en cuanto a cultura seamos diferente pero en nuestro verdadero ser todos somos iguales es decir todo ser humano independiente de su linaje de su nación de su cultura de su idioma este es nuestro primer comienzo según el plan de dios el hecho posible de que tengamos un segundo comienzo un nuevo comienzo dios nos dará una oportunidad nueva a fin de que podamos tener un nuevo ciclo dígalo conmigo yo soy un nuevo yo he nacido de nuevo tengo un nuevo comienzo nacimos bajo una vieja creación la cual está representada por siete días y en el propósito de dios la vida durante estos siete días viene a un nuevo comienzo tuvimos entonces todos la oportunidad de nacer de nuevo dígalo conmigo he nacido de nuevo y nacer de nuevo significa que estamos llenos de gozo cada vez que vamos a la palabra nos encontramos con la palabra entendemos el propósito de la resurrección un nuevo comienzo levítico en el capítulo 12 en el verso 3 puntualmente dice el octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada circuncidada aquí equivale a cortar algo es decir significa el acercamiento de esa parte a nuestro ser que había sido condenada por la naturaleza pecaminosa y de hecho todo nuestro ser debe ser circuncidado eliminando toda actividad inmunda de nuestra vida porque el señor nos llama a que el señor nos llama a santidad muy bien permítame en los minutos que nos quedan o nos restan de este tiempo hacer una apreciación muy importante la razón para ser considerados actos normales como impuros o también es porque involucran un concepto de muerte muy importante esto que voy a mencionar las relaciones sexuales significan la pérdida o muerte de muchos espermatozoides en el proceso de eyaculación el libro de levítico en el capítulo 15 verso 16 y 18 enseña atención que nos enseña cuando el hombre tuviere emisión de semen lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche y toda su vestidura o toda su piel sobre la cual cayere la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche y cuando el hombre ya cierre con una mujer y tuviera emisión de semen ambos se lavarán con agua y serán inmundos toda la noche en el caso de la menstruación del periodo de la mujer de nuevo aceptamos algo importante y es que es un proceso es un periodo que dios estableció en la mujer entonces pero cuando los óvulos en la mujer no son fecundados estos óvulos mueren haciendo de nuevo a la mujer impura o también recuerden y haciendo impuros también cualquiera que la tocare por eso la palabra es tan clara cuando prohíbe las relaciones sexuales durante el periodo de menstruación ni dad en hebreo y su práctica intencional se considera abominación y la pareja será cortada del pueblo y de la bendición de ya importante importantísimo porque el mundo enseña otras cosas la perversión recuerden que estamos hablando de inmundicia entonces cuando la inmundicia del hombre en su mentalidad pecaminosa lleva a cabo realiza actos perversos como los que estoy mencionando entonces ahora podemos entender por qué hay concepto de inmundicia en el nacimiento de un nuevo ser porque nacemos bajo una condición pecaminosa entonces para cuando hablo de la expresión inmunda nacimiento en inmundicia mujer en inmundicia hombre en inmundicia entendemos repito nacimiento de una naturaleza totalmente pecaminosa entonces mis amados hermanos en el caso del parto porque se considera impuro o inmundo aquí tenemos que regresar al libro de génesis y cuando vamos a génesis ya lo mencioné hablamos del origen del hombre la mujer el nacimiento de los hijos y expulsados expulsados del huerto del disfrute llegamos a una naturaleza totalmente pecaminosa muy bien es mucho lo que tenemos que tratar con respecto al capítulo 12 apasionante este capítulo 12 interesantísimo lo que la palabra nos enseña aquí porque tenemos que preguntarnos si hoy estamos viviendo una vida en inmundicia como dijo alguien estamos en la inmunda o si definitivamente hemos nacido de nuevo y hemos logrado entrar a un tiempo de santidad de responsabilidad en la palabra para servir a nuestro padre eterno mis amados hermanos continuaremos mañana con algunos detalles del capítulo 12 yo le pido por favor lea nuevamente el capítulo 12 de levítico léalo nuevamente y adéntrese por favor de inmediato al capítulo 13 para que hablemos acerca de la purificación y de la circunstancia de la lepra porque hay una condición de inmundicia porque hay una condición de lepra porque hay una condición de pecado este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional les recuerdo acompáñenme esta noche a las 8 de la noche aquí a través de radio génesis 128 estudio bíblico devocional audio y estaremos tratando el tema de el libro o la epístola de los hebreos gracias por compartir el mensaje gracias por sus comentarios un privilegio servir a nuestro amado jesúa jamachía su hermano pastor roberto el faro les saluda chalón bendiciones